¡Hola muchachas! ¿Cómo están? Espero que cada una de ustedes se esté encontrando bien. Hoy les traigo esta nueva reseña que estoy feliz, contenta, bien emocionada de mostrarles estos nuevos productos que nuestra colega Marta Chávez acaba de sacar. Y la verdad muchachas que quedé impresionada con estos productos. Son unos colores que todas vamos a querer tener este día, bueno no este día, esta temporada más bien de otoño-invierno que la verdad no te pueden faltar en tu mesa de trabajo. Siempre va a llegar la clienta que te va a pedir este tipo de colores porque ya es la temporada. Miren, primera colección que les estoy mostrando es la... ¡Ay! ¿Cuál era chicas? Ya no me... Ahorita se los voy a mostrar. Miren, voy a utilizar también este pincel que estoy impresionada también con este pincel de ella. Este es el número 12 de Marta Chávez. Miren, viene bien planito, ya viene marcada ahí, ya viene aplanada esa parte ahí. Y bueno, es el que voy a estar utilizando porque pues ya estoy estrenando este pincel nuevo que la verdad no sé por qué no lo había sacado. Bueno, sí sé. No quería que se me hiciera feo muchachas porque está súper bonito. Me encanta porque al momento de yo tenerlo pues se ve así todo rosita y se ve bien bonito así en el cuarto. Entonces no quería que se me echara a perder. Pero bueno, es el que ya voy a estar utilizando de ahora en adelante. Miren, el primer acrílico que les muestro. Este es una colección de seis acrílicos como ustedes pueden ver. Este, yo les quería hacer un video aparte muchachas, separado. Pero pues dije yo, ¿por qué mejor no todos juntos aquí? Este, le tuve que adelantar un poquito al video. Este, porque pues por unas cosas que no puedo, no me permite aquí el editor. Entonces, este, pues aquí en este video les voy a estar mostrando los productos como se ven. Este es el, esta es la colección Fall. Este, creo que es otoño, algo así se llama. Y bueno, los colores chicas vienen muy muy bonitos, muy en tendencia, muy neutros, muy de temporada. La verdad me encantaron. Miren este cafecito, los colores. Muchas veces este, la clienta viene con una fotito o con algo así. Este, y la foto trae tonos que pues no son muy este, usuales. O sea, no los vemos muy seguido. Entonces, miren estos tonos que van a sacar de apuro. Están bien bonitos. A mí la verdad me gustaron. Yo, al momento de hacerles esta reseña, ya hasta quería quitarme las uñas para hacer, para hacerles este, diseños con estos tonos. Estos días muchachas, les voy a estar subiendo todos los videos que ya tengo guardados. Y miren, este me encantó. Este le traigo ganas y pues si Dios quiere, ya tengo ideas muchachas de hacerles diseños con estos colores. Ya hasta lo tengo apuntado en una carpetita para este, que no se me vayan a olvidar. Miren, este también me encantó. Este viene más clarito, pero miren qué belleza es este, chicas. Es como un tono calabaza. Se va a estar viendo mucho estos tonos y como ven, pues la consistencia se agarran bien bonito. Miren, la colección viene por número, muchachas. Por ejemplo, este es el número 4. Viene el número 1, el 2, el 3, hasta el número 6. Así vienen enumeradas. Y bueno, este, miren este clarito. Este está bellísimo como para una tercera dimensión. No sé, chicas, pero la verdad que me encantaron todos. Ahorita van a ver los glitters que me envió también. Están divinos. Miren qué bonitos los colores, chicas. El café, me encanta. Tengo ganas de hacer un diseño así en café, si Dios quiere. Entonces, bueno, estos días les voy a estar subiendo todos, todos los videos que tengo guardados. Para ya ponerme, este, al tanto con los diseños de temporada otoño. ¡Sí! Y bueno, miren, aquí vamos con la segunda. Esta me encantó. Ella tiene fotos ahí en su Instagram por si quieren pasar a checar. Para que así también puedan apreciar en fotos cómo es que lucen los tonos. Si se den más o menos una idea. Pero la verdad no se van a arrepentir. Son unos tonos bien bonitos. Esta colección se llama Sunset. Ya viene con glitter, muchachas. Es un glitter extra fino. No es el glitter barato, verdoso, que ustedes ven muchas veces por ahí. Miren, este es como puro glitter. Pero, ay, como no sé cómo poder, cómo explicarles. Pero es un glitter bien, bien finito. Este, aquí estoy agarrando los acrílicos al azar. Entonces, bueno, este, no voy por orden. Ahí voy agarrando el que, pues el que agarre, el que le toque. Y pues bueno, este, chicas, está bien bonito. Es un tono dorado con glitter dorado. Este, por ejemplo, es un acrílico, pues como blanco con glitter blanco. O sea, no sé si me dé a entender, pero todos así son. Bien bonitos, pero extra fino. Ahí ustedes lo están viendo en el fondo. Cómo es que se miran. Y bueno, miren, este también es un tono como un tono, un tono cobre. Ay, disculpe. Como un tono cobre. Miren, miren qué lindo. Está como doradito. Bien, bien bonito. Yo estaba tan emocionada haciendo esta reseña. La verdad que estaba encantada, chicas. No se van a arrepentir. Están bien bonitos los tonos. Y bueno, miren. ¿Qué les puedo decir? Ustedes lo están viendo en pantalla. Este, este está súper hermoso también. Miren qué bonito. Ahorita se los voy a estar mostrando más de cerca para que puedan apreciar, muchachas. Y van a ver qué lindo se ven. Este es como un tono guindo que también me encantó. Ya lo quiero combinar con un glitter que ahorita les voy a estar mostrando y que se ve bien, bien lindo. Miren qué bonito está este tono. Y pues recuerden, cada colección es de seis tonos. Miren qué bonitos están. Todos, todos bellísimos. Miren, aquí le bajé la luz para que puedan apreciar bien los destellos que traen los glitters. Miren qué bonitos están. Miren los tonos de arriba también. Y pues bueno, aquí pues ustedes pueden hacer sus combinaciones. Este, sus combinaciones. Y pues bueno, ya saben, la clienta, siempre la clienta va a llegar con algo diferente que tal vez tú no tienes a la mano. Pero con estos tonos, la verdad que te van a sacar muy de apuro. Aquí está este que se llama Latinas Collection. Está, esta chicas, no, no, no. Está divina, divina, divina. Aquí se los voy a estar mostrando. Este, no se pierdan la parte final. Porque ahí es donde van a apreciar los tonos. Bien, bien hermosos. Están súper bonitos. Este primer tono es un glitter. Esta colección es puro glitter, muchachas. Puro glitter. Miren, miren, ahí como ven, cómo se aplica el tono. Cómo se aplican los glitters. Antes de que tú lo vayas a aplicar, dale una meñadita al botecito para que se mezcle bien el glitter junto con el acrílico. Y puedes tomar una buena perla. Miren, este me encantó. Este café me encantó. Es un tono cafecito. Yo no tengo este glitter así en este tono, la verdad. No lo tengo. Y miren, chicas, está súper bonito. Y está muy, muy padre. La verdad que me gustó muchísimo. Y el brillo que traen está bien padre. Por ejemplo, ese es el número 2. Aquí voy a agarrar este que es el número 6. Y pues miren, bien salladitos. Este también me gustó bastante. Es como un tono, miren qué belleza. Este no sé qué tono será, muchachas. Es como un café rojizo, algo así. Me encantó. Hasta yo los miraba y decía yo qué colores tan bonitos. Que muchas veces no los tenemos y no los encontramos tan fácil. Y pues bueno, miren, aquí los pueden encontrar con ella. La verdad que ha sido un éxito. Yo vi que ella publicó que vendió cientos de colecciones. Vendió bastantes. Y pues apúrense porque creo que también ahí vi que ya se le estaban acabando. La verdad que un éxito de esta colección. Miren, muchachas, este me encantó. Miren qué lindo. Este es como un guindo. Un color guindo. Este me fascinó. Ya lo quiero usar. Miren qué bonito. Sí, apúrense. Si es que quieren alguna de estas colecciones, chicas. Y pues bueno, antes de que se me olvide porque ya se me estaba pasando. Pues que creen que Marta me dio un cupón de descuento, chicas. Ahí se los voy a estar poniendo en la cajita de descripción y en los comentarios para que lo usen. Si es que van a utilizar o comprarse alguno de estos productos. Y apúrense ni corran porque ya se le están terminando. Usen mi cupón para un descuentito, chicas. Para que se puedan ahorrar un dinerito. La verdad, no se van a arrepentir. Y las que ya tengan algunos de estos productos de ella. Ahí déjenmelo en los comentarios para que las chicas vean. Este, qué productos tan lindos. Tenemos aquí con nuestra colega Marta Chávez. La verdad que yo me siento bien bendecida, chicas. De ser parte de estos productos. De mostrárselos aquí al canal. La verdad que es un orgullo. Y bueno, pues a quién no le va a gustar recibir este tipo de paquetes. Muchachas, acrílicos. Yo la verdad estoy como que adicta a los productos de las uñas. No sé si soy la misma. Pero la única, perdón. Pero es que, no sé. No me puedo contener las ganas de comprar productos para uñas. Y más, y más, y más. Más cuando son así con... Pues no sé. Que son así como tan bonitos. Tanto como el empaque, la presentación de los productos. Como el producto que viene adentro. Miren. Aquí, pues no se les puede engañar a nadie. Aquí, chicas. Hasta, dije yo. Se ve como cuando utilizas un filtro ese para los brillitos que sale a veces en Instagram. Pues bueno, miren. Esto, entre más se secaba, más brillaba. Miren qué bonitos están. Están exageradamente brillosos. Miren nada más. Aquí ustedes lo están viendo. Parecen foquitos. Prendiéndose y apagándose, chicas. Así que no olviden, chicas. Miren, aquí ya les puse este clip en cámara. Así como ya real. Para que puedan apreciar bien los tonos, muchachas. Están divinos. Los colores me encantaron. Yo de ver los tonos ya como que se me vienen las ideas a la cabeza. Para hacer diseños. Ya si Dios quiere voy a empezar con los diseños de temporada. Que bueno, ahorita van a estar pues muy en tendencia. Ya saben que en estas temporadas están usando estos tonos. Y la verdad que pues lo vuelvo a repetir. Te sacan de muy buen apuro. Entonces siempre va a haber la clientecita que te va a pedir este tipo de tonos, muchachas. Porque ahorita ya las clientas te están sacando lo que son diseños de Instagram. Y pues ahí ya saben que Instagram se vuelve a la barda. Con tantos diseños hermosos que andan por ahí. Y pues bueno, siempre te van a sacar uno con estos tonos. Entonces córrele, ve, haz tu comprita, usa mi cupón. Y pues bueno, muchachas. Muchísimas gracias a todas por su atención, por su tiempo, por todo su apoyo, por sus bonitos comentarios. Gracias por verme. Y bueno, nos estamos viendo en otro video. Dios me la bendiga. Cuídense mucho y nos vemos a la próxima. Bye. Bye.